¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a un vídeo más para el canal. Estamos aquí en Clash Royale, soy Yone y gente, venimos hoy con los mejores mazos para Combatientes 1, Combatientes 2 y Combatientes 3. El vídeo que más se apoya en el canal, así que espero que me dejen un pedazo de like por ahí. Chicos, vamos para el juego, vamos a pegar un par de saludos. Tenemos por aquí a Adam, tenemos a DavidGamer777 y tenemos un saludito muy muy grande para Pau Rodríguez. Un saludito muy grande para todos y para todas, compañeros. Chicos, antes que nada, recordarles que tenemos un sorteo de 4 pases Royal activos hasta el fin de semana que viene. Así que pásense por el vídeo y participen, que las recompensas están bastante buenas, ¿verdad? Y también recordarles que hemos subido ayer mismo los 5 mejores mazos de la Season 31, así que son mazos que le van a ayudar a subir muchísimas copas. Son mazos muy muy buenos, mazos muy diferentes de win condition, distintas, así que espero que también me lo apoyen por ahí, gente. Ahora sí, venimos con los mejores mazos para combatientes 1, combatientes 2 y combatientes 3, chicos. Ya saben, las copas que van entre las 5.000 y las 5.600 copas, estamos más o menos en la mitad. Un poquito por debajo, 5.200 en la cuenta pequeña. Y esta vez voy a optar por 3 mazos clásicos, gente. 3 mazos clásicos, ya que, bueno, lo voy a hacer por 3 razones, ¿vale? La primera es que está habiendo mucha gente que se está incorporando a Clash Royale, mucha gente nueva. Y son mazos que son bastante fáciles, entre comillas, de subir, de maxear y también de utilizar, ¿vale? Lo de fácil lo digo, entre comillas, porque cada vez que vamos subiendo copas ya saben que va costando más, pues eso, subir copas, ¿no? Se va poniendo más complicado. En este caso, chicos, tenemos, como no, el primer mazo doble príncipe con gigante, bola de fuego, mago eléctrico, megasbirro, minero y zap. Uno de los mazos más clásicos de Clash Royale. Mazo súper potente y la verdad que me gusta muchísimo, muchísimo jugarlo y poder mostrárselo, ¿vale? Tenemos por aquí el segundo mazo, otro clásico, el MKB. Tenemos megacaballero con barril de esqueletos. Tenemos también el minero, murciélagos, pandilla de duendes, dragón infernal, bola de nieve y lanzafuego. Ya saben que se puede usar el zap, se puede usar el tronco, lo que ustedes quieran, cualquiera, las flechas incluso, por el hechizo pequeño. Y también por la lanzafuego se puede poner un duende lanzadardo. El mazo original va con duendes con lanza, o sea, se puede poner princesas, se pueden poner muchísimas cosas, ¿vale? Y por último, gente, el tercer mazo va a ser este, como no, de puerquitos reales. Que tenemos puercos, tenemos aula del forzudo, máquina voladora, tenemos zapis, reclutas reales, bola de fuego, espíritu eléctrico y barbarril, ¿vale? Mazo también muy clásico aquí en Clash Royale. Se puede cambiar muchísimas cosas, pueden poner un caballero dorado, una bruja madre, por el espíritu eléctrico, pueden poner unas flechas, pueden poner lo que quieran. Pero la verdad que el mazo funciona realmente bien. Lo que les comentaba, chicos, hay tres razones por las que vamos a subir estos vídeos, estos tres mazos clásicos, ¿vale? Quiero presentarles estos mazos porque la primera, como les comentaba, es porque hay gente nueva que se está incorporando a Clash Royale. Mucha gente nueva que les van a venir bien estos conocimientos o estos mazos. Las segundas que son mazos bastante potentes, ¿vale? Son mazos muy, muy buenos en las que puedes llegar a copas muy, muy altas con ellos, con estos tres mazos. Así que se los recomiendo encarecidamente, que los prueben y que los vayan entrenando, entre comillas. Y también la tercera razón es porque son baratos de maxear, ¿vale? Son bastante fáciles, miren, por ejemplo, este no lleva ninguna legendaria. Este lleva, por ejemplo, el megacaballero, el minero, mientras que lo tengan a un buen nivel puede ir súper, súper bien. Y el doble príncipe, pues el mago eléctrico y el minero, que son cartas que relativamente podemos tener bastante maxeadas porque han salido desde hace bastante, bastante tiempo. Así que chicos, vamos a jugar una partida con cada mazo, vamos con la primera. Vale gente, primera partida, vamos a jugar contra Manzolo81. Mi madre vaya, vaya nombre compañero, menos mal que no tienes clan. Pero bueno, en vez de Han Solo, pues Manzolo, ¿no? Vamos a tirar por aquí el minero. Vamos a ver qué nos lleva nuestro compa. De momento un maguito de hielo, que no está nada, nada mal. Voy a traer por aquí el megacabirro. No, de hecho, mira, si ha gastado la Valkyria, tenemos el príncipe. Y bueno, ya saben, y si no se los comento yo, el mazo de doble príncipe se suele jugar más que nada al contraataque, ¿vale? Por ejemplo, si tuviera aquí el gigante, pues ya ahora mismo, bueno, si tuviera ya cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, si tuviera el gigante, hubiéramos hecho aquí un contragolpe brutal, ¿vale? Se suele jugar este mazo de manera, como les digo, pues eso, contraatacando. Voy a traer aquí el Zap, chicos, a ver si de casualidad... Vale, está bien, ahí también el target está bien. Pues eso, gente, se suele jugar más que nada al contraataque, ¿vale? Por ejemplo, defendemos un push del rival y tiramos todo... Bueno, todo no, pero, por ejemplo, defendemos con un príncipe y tiramos, por ejemplo, el príncipe que va con la carrera, pues tiramos el gigante y el megacabirro al puente, ¿vale? Luego tenemos el minero para poder pegar a cualquier carta. Para mí es un mazo muy bueno, muy, muy bueno. Estamos enfrentándonos a un cementerio hielo, así que muchísimo cuidado con ese mazo, que está bastante fuerte también. Ahora es que no tiene el dragón infernal. Podemos ir con el gigante, pero también hay que tener muchísimo cuidado porque tiene cartas muy buenas, ¿vale? Así que vamos a ir con calma a esta partida, gente. Vamos a tirar por aquí desde la parte trasera el megacabirro. Y ahora sí que seguramente tiraremos el príncipe al puente, porque probablemente tire el cementerio ahora. Vale, esto por aquí, a ver si tira el cementerio. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Así que bueno, simplemente vamos a esperar un poco. Ya llega prácticamente el por dos y lleva, como digo, cementerio hielo, ¿vale? Muchísimo cuidado con ese mazo porque es bastante bueno. Aquí lo que vamos a hacer, ahí está, tiene que defender a toda costa esa línea. Por lo tanto, chicos, ahora es un buen momento, como les estaba comentando antes, para el contragolpe, ¿vale? Aquí voy a traer el mago eléctrico, más que nada para reiniciar ese dragón infernal. Perfecto, por ahí voy a traer también el minero para la Valkyrie. Va a ir pegando por ahí algo, ¿vale? Y si puedo, me da... bueno, no. Me iba a tirar la bola, pero bueno. Ahí ha defendido bastante bien, está defendiendo bastante barato. Hay que decir que no es que nos lleve un counter increíblemente grande, pero sí que nos lleva bastante, bastante... No es un counter, como digo, fuerte, pero es un mazo complicado para el nuestro, ¿vale? Aquí simplemente voy a comerme... bueno, ahora no. Ahora si tira el hielo, pues sí que hay que tirar un buen sapito, porque si no, pues nos va a reventar la vida. Y ahora sí que no se viene el contragolpe fuerte, gente. Ya que seguramente tirará el dragón infernal. Vamos a tirar por aquí el príncipe. Aquí se te complica, compañero, porque encima te has gastado el hielo en ataque. Y este mazo funciona así, ¿vale? Chicos, defender y cuando tengas un push bastante fuerte, pues lo tiras todo al puente. En este caso, pues bueno, si tienes, por ejemplo, defiendes con un príncipe o con un príncipe oscuro, pues luego tiras el gigante al puente, acompañas con un megasbirro, luego el minero, por ejemplo, a las tropas que sean de apoyo del rival. Una mosquetera, un mago eléctrico, una lanzafuego, una princesa, todo este tipo, el mago de hielo en esta partida. La verdad que es un mazo muy potente, como les estaba comentando antes, muy, muy, muy potente. Para mí, de los mejores, saben que soy fanático del doble príncipe. Y chicos, la verdad que me parece un mazo con el que van a poder subir muchísimas copas. Así que, recomendadísimo, 100%. Vamos con la segunda partida. Vale, gente, segunda partida. Vamos a jugar contra Semeneses. Joder, los nombres hoy de los compañeros están bastante buenardos, ¿eh? Vamos a tirar por aquí los murciélagos. Me hubiera gustado tener el megacaballero en ciclo, cosa que no hemos podido tener. Chicos, vamos a tirar, vamos a esperar un poquito. Y voy a traer, en este caso, el megacaballero al puente, gente. Nos comemos un poquito el daño de los bárbaros de élite, ¿vale? Pero creo que nos puede venir a... Uf, hostia, tiene horda también, ¿eh? Vamos a tirar por aquí la lanzafuego, que la tenemos bastante alta de nivel. Y a ver si esos murciélagos pueden llegar a impactar un poco. Igualamos un poquito el daño, vale, vale. Igualamos daño, gente. De hecho, vamos a sacarle bastante más daño, porque la lanzafuego, créanme que tiene muchísimo, muchísimo daño, ¿eh? Vale, dragón infernal por aquí para el mago. Ok, y bueno, lo hemos hecho. Hemos comido daño de los bárbaros de élite. ¿Por qué? Porque sé que tiene mucho más nivel que nosotros, ¿vale? Ahí está. De hecho, es que nos lleva a bastantes niveles. A ver si tira zap, si tira cualquier cosa. En el momento no va a hacer nada. Así que, bueno, vamos a comernos todo ese daño. No podemos hacer nada del otro mundo, chicos. Es lo que hay. Así que voy a traer por aquí mi minero con los murciélagos para intentar aquí robarle algo de daño en la otra torre. Porque esa torre me la va a tirar 100%, ¿vale? Ahí es muchísimo daño. Como ven, el combo de minero con murciélagos siempre es un combo muy potente. Súper, súper potente. Tenemos que guardar el megacaballero para los bárbaros de élite. Pero bueno, lo voy a gastar aquí en este caso, en el montapuerco. Y ahora muchísimo cuidado, porque, como digo, nos saca mucho nivel, ¿vale? Nos saca muchísimo nivel. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidadito, gente. Porque como nos tire la horda en un momento malo, nos puede llegar a reventar, ¿eh? La horda, ya les digo yo, que me revienta en cuatro, ¿eh? Vale, tiramos esto por aquí, que la lanzafuego se va a encargar de todo eso. Perfecto. Por aquí, a ver si no me la mata, por favor. Vale, me la ha matado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me ha matado la lanzafuego a un hilo de vida ese bárbaro de élite. Me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble. Vamos a tirar ahora nuestro dragón infernal por aquí, chicos. Y, vale, cuidado, ¿eh? Cuidado porque se viene tormenta, ¿no? Vamos a tirar esto por aquí. Tiraremos de nuevo ya el minero con los murciélagos por aquí, porque tenemos que llegar a intentar tumbar torres, gente. Sería lo ideal, ¿vale? Ahí, bueno, se va a dejar ya... Vale, perfecto, porque encima gasta la horda. Me viene esto estupendamente bien. Aquí mi lanzafuego es que mata a su bruja. Perfecto. Vale, la lanzafuego, que es una carta, como ven, que es que molesta demasiado. Es una carta muy potente. Súper, miren eso, ¿eh? Va a tirar torre y todo, ¿eh? Es que es brutal. Esa carta me parece increíble. Vale, tiene príncipe también, ¿eh? Brutalísimo. Vale, me saca nivel por todos lados, el compañero, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Me saca nivel por todos lados. Aquí, como ven, gente, el minero, el minero, es verdad que ha sido un poquito lamentable, porque va a ir para torre. Bueno, mi intención era tirar torre primero. Vale, y si matamos al mago... ¡Uah! No matamos al mago. Vale, esto es importante, ¿eh? Cuidado ahora. Cuidado ahora porque esto es importante también. Vamos a tirar por aquí la bolita, que creo que va a ser positiva. Vale, aquí simplemente vamos a hacer tiempo y ya va a ser partida. Vale, aquí tenemos que tirar el megacaballero. No hace falta porque vamos a ganar esta partida. Y bueno, aquí sí que me sacaba muchísimo nivel. Por eso he tenido que jugar con muchísima calma, porque si me gastaba el megacaballero en el montapuerco, podía tirarme los bárbaros de élite por la otra línea, al nivel 14, y me revienta sí o sí. Ya saben cómo pegan esos bárbaros. Y chicos, la verdad que es un mazo como el anterior. Me gusta más el anterior. Eso que quede claro, ese que quede por delante, ¿no? El doble príncipe. Pero el megacaballero bait, la verdad, o el megacabait, es un gran mazo, chicos. Se los recomiendo muchísimo también porque si lo saben jugar, sobre todo con la lanzafuego, puede ser un mazo muy, muy potente en el que, bueno, puedes llegar a 7500, 8000 copas. Hay mucha gente que llega muy, muy alto con este mazo, ¿vale? Así que, gente, vamos con el último, que es mi preferido. Vale, chicos, y aquí estamos en la última partida con mi mazo preferido, mazo de puercos reales con reclutas. Este sí que lo tenemos bastante maxeado. Es con el mazo que suelo subir copas en ladder. Vale, se ha rendido el compañero. Me ha parecido que estoy flipando algo. Vamos a ver, vamos a ver, porque, hombre, claro, ha tirado, supongo que la bola a la torre central. Vale, pues parece que no, ¿eh? Ha tirado la bola a la torre central como diciendo, tranquilito, compa, que te gano encima, ¿sabes? Tranquilito, que aunque te active torre, te gano y todo. Cuidadito el compañero, ¿eh? Me gusta esta actitud, ¿eh? Me gusta esta actitud del compañero. Oye, pues, oye, te lo acepto, ¿eh? Te lo acepto el reto, te acepto el reto, compañero. Vamos a ver, vamos a ver si podemos ganarle al compañero Alec, que, hombre, viene confiado, ¿eh? Viene confiado y eso la verdad es que me gusta muchísimo. Vale, tiene cartas bastante altas de nivel. La bola, supongo que la tendrá al 14, el Tesla también, el mago también, por lo tanto, perfecto. Mira, se gasta una bola para mi gusto muy mala, así que vamos a intentar ya, intentar aquí dividir los zapis. Vale, y es un mazo muy, ¿cómo les comentaría? Bueno, voy a traer por aquí, gente, yo estaba pensando, ahora voy a tirar aquí mis puercos reales, sí o sí, porque tenemos el mago, se va a ir para la otra línea, aquí no va a poder llegar a defender, aunque, bueno, puede tirar en algún momento, pero nos podemos comer incluso daño, ahí está, nos vamos, de hecho, nos vamos a comer daño del mago, ¿vale? Simplemente eso, gente, cuidado ahora porque no sabemos qué tiene para acompañar a esa horda, así que vamos a tener mucho cuidado, en el caso que no tire nada más, podemos intentar defenderlo con la máquina y guardarnos un hechizo, como puede ser la bola de fuego, que es muy importante, siempre que puedan defender con tropas, háganlo con tropas, y en el caso que no puedan, pues ya sí que tiren el hechizo, en este caso, la bola de fuego, ¿vale? Ok, tiene ballesta, me acabo de quedar loquísimo, gente, me acabo de quedar loquísimo, de hecho, vamos a tirar los reclutas al puente, vale, aquí estamos, ahora sí que no tiene mago, se gasta la bola otra vez, el compañero que ha pecado, en el principio, de un poco de listo, ¿no? De decir, bueno, pues te gano con, porque tengo ballesta, ¿no? Compañero, tú tienes ballesta, pero yo tengo el masito de puerquitos reales, con reclutas, que está rotísimo, sí señor, tenemos por aquí ya, dando cañita en la torre central, está el consudo pegando caña, vamos a ganar esta partida, que la verdad que ha sido muy buena, mazo que recomiendo muchísimo, para mí, de los mejores mazos, solo tiene una épica, si no recuerdo mal, no, no tiene ninguna épica, creo, solo tiene una, bueno, si pones una legendaria, puedes tener una bruja madre, puedes tener cualquier carta, pero vamos a conseguir ganar las tres partidas, y como digo, no tiene ninguna épica, no tiene ninguna épica, estaba pensando, puede tener un caballero dorado, puede tener una bruja madre, que sería una legendaria, puede tener cualquier carta, pero, no, si tiene épica, si tiene épica, el barbarril, ya decía yo que tenía una épica, gente, vale, 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 el barbarril, sí que es una épica, así que, sí que tiene una épica, pero, fíjense, el mazo se puede maxear, muy, muy fácil, de hecho, esta es mi cuenta pequeña, y es el único mazo, el único, de hecho, fíjense, el único mazo, yo la uso con lanzafuegos, y es el único mazo que tengo a nivel 14, vale, como ven por ahí abajo, así que, se los recomiendo muchísimo, 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 tenemos por aquí, este masito de doble príncipe, con gigante gente, tenemos también este mega caballero, el MKBI, y tenemos también este puerquito reales, con reclutas, que, como digo, espero que les haya gustado el vídeo, porque para mí, ha sido un placer grabarlo, me lo he pasado muy, muy bien, grabando mazos clásicos, aquí para combatientes 1, combatientes 2, y combatientes 3, y chicos, nada más, espero que les haya gustado el vídeo, ya saben, participen en el sorteo, que se viene para el fin de semana, 4 pases royal, participen por ahí, dejen un buen likeito en el vídeo, que saben que lo voy a agradecer en el alma, también, mírense los 5 mejores mazos de la season 31, que está por aquí arriba, está increíblemente guapo esos mazos, y chicos, nada más, espero que les haya gustado el vídeo, y ya saben, si es así, dejen un pedazo de like por ahí, suscríbanse, que me apoyan un montón, y es totalmente gratis, y activen campanita, para no perderse ninguno de estos videazos, venimos con muchísimo más, venimos mañana, con muchísimo más contenido, así que espero que les guste, les mando un saludo muy muy grande, y nos vemos en el siguiente vídeo.